Bueno, acá estamos en la puerta de la avenida Sarmiento de la Rural y vamos a ver el primer monumento importante que hizo Fioravanti, que es el monumento a José Alfredo Martínez de Oz, de fin de la década del 20. Vamos a ver que también está compuesto de dos alegorías y en el medio bajo relieves vinculados a la agricultura y la ganadería, que no se van a ver porque están con muy poca definición y con mucha erosión del medio ambiente. Pero ustedes pueden apreciar este monumento, los estudios preliminares que están en el Museo de Tulio Andreuzzi, Museo Magda Frank José Fioravanti. También del mismo formato, estilo, que el monumento a Roque San Peña, a Avellaneda, que tiene un estudio detallado de la anatomía, pero que tiende hacia la geometría, el cierto hieratismo, inexpresión que tienen las esculturas, que nos van a recordar la Grecia Arcaica, de algún modo, ¿no? Esa transición que tiene Fioravanti del lenguaje figurativo hacia la vanguardia de la época, o que algunos llaman Ardeco. Si la cámara puede ir, Marcelo, podés mostrar el entorno, vamos a ver esa torre famosa de Mario Roberto Álvarez, la de Le Parc, ¿verdad? Tan famosa en los años 90 por vivir próceres mediáticos en esa torre. Vemos algunos edificios, pabellones de la rural, que se edificaron para la exposición del Centenario. Y vemos otros edificios que tienen que ver con estéticas de fin del siglo XX, ¿no? Postmodernismo, historicista, neorracionalismo y otros movimientos que vamos a ver en su momento cuando nos toque el módulo de arquitectura. Bueno, entonces estamos en el monumento a Avellaneda, también de José Fioravanti. Es un monumento que se presentó en París en 1934 y después se volvió a armar aquí, ¿no? Fíjense ustedes, estamos en la parte posterior por la hora del día, ¿no? Porque tiene una orientación hacia el oeste y estamos de mañana. Pero ustedes van a ver, no sé si se acuerdan de las pirámides escalonadas de los egipcios, de Mesopotamia, que también se empezaron a usar en los años 30, en la época del Art Deco, por ese maridaje que hay entre geometría y arte propio de la época del Art Deco. Entonces vamos a tener la geometría propia de las pirámides escalonadas egipcias, pero también el lenguaje de la escultura nos muestran esos grandes relieves que hay en los templos egipcios, ¿no? Que juegan mucho con el sol, con la luz natural. En este caso los relieves no tienen que ver con faraones, sino con la obra de Nicolás Avellaneda, que recuerden ustedes que fue presidente de la nación entre 1874 y 1880, después de Sarmiento y antes de Roca, en la época, digamos, que se empieza a desarrollar lo que es la Argentina conservadora, de la generación del 80. Y entonces tenemos relieves que tienen que ver con su obra de gobierno. Nicolás Avellaneda se caracterizó por una política, hoy que se habla de grieta, por la política de conciliación entre los partidos de la época que resolvían sus diferencias a través de las armas. Entonces, por eso aparece un relieve relacionado a la solidaridad, a la conciliación entre antagonistas. Del otro lado, Avellaneda como orador, también lo vamos a ver ahí con una imagen que nos va a recordar a la escultura griega clásica, ¿no? Y los relieves que no vemos ahora tienen que ver con otra obra de gobierno, como por ejemplo la conquista del desierto, que se empezó a desarrollar en la época de Avellaneda. Recuerden que de ahí va a surgir luego el siguiente presidente, que es el general Roca. De manera tal que después vamos a recorrer los relieves de la parte frontal que dan hacia la avenida del Libertador. Otra cuestión para decir del monumento a Avellaneda, es que está hecho en una piedra que es distinto del monumento a Roosevelt, ¿no? que veíamos. Tiene que ver con una piedra que es de Francia, piedra de Borgogna, se le dice. Y que es más maleable para el trabajo de talla directa. De manera tal que van a ver figuras que tienen un modelado que puede tener mayor grado de detalle que el monumento a Roosevelt. También hay que decir que el monumento a Roosevelt es del año 46 y este es del año 34. De manera tal que acá todavía hay un esfuerzo clasicista mayor que en el monumento a Roosevelt, que es posterior. ¿Qué más podemos decir? Que no es un monumento que tiene espacio interior para ser recorrido como el monumento a Roosevelt o el monumento a Bolívar, pero sí tiene de algún modo mobiliario urbano, porque tienen un gran asiento para el público en la base, en el basamento del monumento. En el entorno también vamos a encontrar todo un elenco de edificios que tienen que ver con la arquitectura de vanguardia de primera y segunda mitad del siglo XX, que lo vamos a dejar para otro módulo, pero fíjense el magnífico edificio de Vladimir, perdón, de Vilar, que es uno de los primeros del racionalismo de aquí del barrio, ¿no? Que en la parte posterior tiene un mirador, un mirador típico de los edificios del siglo XIX hacia el río de la Plata, donde hay una piscina, una pileta de natación, ¿no? Y después otros edificios que ya tienen que ver con el estilo internacional de la segunda mitad del siglo XX. Los voy a invitar a ver en un edificio que está detrás del monumento a Avellaneda de Fioravanti, un consorcio que contrató a Fioravanti para hacer un relieve alegórico también en la entrada del edificio. Pero eso lo vamos a ver cuando crucemos Avenida del Libertador. Bueno, entonces, monumento a Avellaneda, ya vimos dos de Fioravanti, monumento a Rubel y monumento a Avellaneda, pero ustedes pueden ver en Diagonal Norte y Florida el monumento a Roque Sáenz Peña, de similar estilo, porque es del mismo año, 34, y el otro monumento importante de José Fioravanti, el monumento a Bolívar en el Parque Rivadavia. Perdón, hemos visto tres monumentos, el de Martínez de Hoz, de La Rural, el de Roosevelt y ahora el de Avellaneda. Bueno, ahora estamos en otra obra de José Fioravanti, el monumento a Franklin Delano Roosevelt de 1946. Ustedes saben que Roosevelt es el presidente que le ganó la guerra al totalitarismo y que no pagó el costo político de las dos bombas atómicas que las va a pagar Harry Truman, su sucesor, ¿no? Y Roosevelt, ustedes lo reconocen por la iconografía de los noticieros cinematográficos de la época, por estar en silla de ruedas postrado por una enfermedad que tuvo de adulto. De manera tal que así lo representa Fioravanti, ¿no? El mármol de la base es un mármol travertino nuestro que, como ustedes advirtieron, es muy poroso, ¿no? Tiene relieves en el mismo material, no es la piedra París o la piedra francesa que encontramos en otros monumentos de Fioravanti como el monumento a Avellaneda o Roqueza en Peña, es un material más maleable. Tenemos las tres figuras, están hechas en bronce, cuyos estudios preliminares y yesos lo van a ver en el Museo de Turio Andruzzi. Y lo que nos llama la atención, además de la figura de Roosevelt, sedente, ¿no? En la parte superior, las alegorías de la izquierda y la derecha, que representan sin ninguna duda, más allá del nombre propio que le puso Fioravanti a las alegorías, a la guerra y la paz. Encarnada en la figura pacífica, la mujer, que está con la alegoría más reconocida, especialmente a partir de Picasso en el siglo XX, con la paloma, ¿no? Y la figura más agresiva, la figura masculina, que nos muestra esa lucha contra el totalitarismo representado en una hidra, en una serpiente, decapitada en este sentido, para mostrar que el totalitarismo ha sido vencido, ¿no? Entonces tenemos esas dos alegorías que son interesantes de ver. Después hay otros relieves que vamos a ver en la parte posterior, que tienen que ver con la victoria de las democracias liberales sobre el totalitarismo, libertad de religión, libertad de expresión, ¿no? Entonces, este monumento es muy interesante porque hay otro monumento de Fioravanti, de la misma época, de la década del 40, que es el Monumento a Bolívar, en el Parque Rivadavia, que permite ser recorrido. En este caso está enrejado, pero yo recuerdo haber participado aquí de hermosas clases de yoga, ¿no? En la plataforma, en el crepidoma que le diseñó Fioravanti al Monumento a Rubel, tal como en el Monumento a Bolívar del Parque Rivadavia ustedes van a ver niños jugando a las escondidas, decir que es un monumento que permite la interacción con el público. Una cuestión que diseñó Fioravanti en una época que todavía no estaba de moda el Happening ni la participación del público en actividades, pero que es muy genuina, porque participa un público que muchas veces ni se imagina que está recorriendo un monumento. Es una virtud de este tipo de obra de Fioravanti. La otra cuestión que podemos decir es que la Plaza Ciber está en un lugar clave para representar un monumento a un presidente norteamericano, porque está entre la Embajada de los Estados Unidos, diseñada por Eduardo Catalano en los 60, de estilo brutalista, como la ciudad universitaria del mismo arquitecto, y la residencia del Embajador de los Estados Unidos, que es un arquitecto francés, el Palacio Bosch, que lo vamos a encontrar en el otro extremo de la plaza, Ciber. La otra cuestión interesante para señalar es que en este sector de Buenos Aires vamos a encontrar otros monumentos a figuras emblemáticas de los Estados Unidos, como el monumento a George Washington, el monumento a Paul Harris, el fundador de esa institución tan importante para el voluntariado norteamericano, que son los Rotarios, en fin, tenemos una zona dedicada a los Estados Unidos. Homenajes a próceres norteamericanos y también regalo de esta República de Norteamérica a la Argentina.